¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Señoras y señores, en el combate estelar de la noche, se realizará a la distancia de 10 rounds, donde estará en juego el título latino plata vacante. Super gallo del Consejo Mundial de Boxeo en el Rincón Azul. Con un peso de 55 kilos, 300. 5, 5, 300. Es su récord oficial como profesional. 9 combates realizados, 5 triunfos, 4 derrotas, 1 ganadas antes del límite. Para el hombre que viene de la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires, Maurio Barrios. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 55 kilos, 200. 5, 5, 200. Para el hombre que tiene un récord profesional de 12 combates realizados, 12 triunfos, 8 ganadas antes del límite. Para el hombre que viene invicto, la maquinita y campeón sudamericano de la categoría, Héctor Andrés Sosa. Primer round. Es una pelea muy emocional, Silvana. Sí. Entre otras cosas porque en el Rincón de Sosa está Eduardo el Cirujano Morales, notable ex peleador santiagueño. Crack. Que es casi de la familia Barrios. Mauro le dice tío. Y hoy el Cirujano está en el Rincón del rival, de su sobrino. Está bien manopleado entonces Sosa. Así es. Ya se conocen. Boxearon como amateurs. Y la pelea fue empate. Pero hoy es otra cosa. El furinense favorito. Ojo que no es el batacazo. Pero el Pugil de Tigre. La historia del boxeo está llena de boletos rotos. Todo listo, todo preparado. Boxeo de primera en Berazetegui. Campeonato Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo. En la división que tuvo como campeones mundiales a Palma y a Décima. Nada más ni nada menos. Segundos afuera. Primer round. Ahora sí. Comenzó. A darse. Diez rounds o menos. Sosa de azul. Un buen trozo. Mauro Barrios con los colores de tigre. Azul, rojo y blanco. La iniciativa es del campeón sudamericano. Que busca una nueva corona. Que viene de ganar frente a Jeremías Ulibar. Fue el ropate. Un acabo técnico 3. En San Pedro. Ese día tenía que pelear con Alberto Melián. Y Melián se reportó enfermo. Un día antes. Lo mismo le pasó hace poco cuando tenía que combatir en este estadio. Muy bueno. Frente al sanjuanino Carlos Sardines. Muy bueno. Por eso cuando se cayó Franzolini se agarraba en la cabeza en el equipo Sosa. Fase con la derecha. Deyabú. Sí. Puro deyabú. Parejo. Bolea a la derecha Barrios. Que viene de caer en Chile. Frente a Junior Roussat. Por puntos en ocho vueltas. Golpe por golpe. Qué buena mano. Más firme parece Sosa. Tocando de izquierda. Barrios iba a pelear en esta velada a ocho asaltos. Así que preparación tiene. Lo decía Silvana en la apertura. Al dominicano José Arias. Radicado en Nicochea. Iba a ser el rival de Barrios que conecta bien la combinación. Muy buena intervención de Mauro Barrios. La primera combinación clara de la vuelta. Reglas internacionales, Ragazza. Puras reglas internacionales. Muy bien. No hay tres caídas. No hay medio punto. Excelente. Barrios boxeando sin complejos. Ante un Sosa que se tiene que acomodar a esta cuestión que le dejó el destino de ser ultra favorito. Otra vez Barrios con la zurda. Sí, lo deja elaborar. Le da espacios. Pero está atento con los ojos abiertos para responder prontamente. Centro de rim para la maquinita. Excelente. Cabeza. Le dolió a los dos. Gancho de izquierda. Me pareció que fueron ambos. Pero no hay cortes. Gancho de desechado. Parpadea Sosa, pero sigue al frente. 40 segundos le quedan al asalto de apertura. Lo domina. Venimos de una noche anterior con el tema de los cabezazos. Sí, en las dos peleas estelares hubo choque y sangre. Te está viendo un buen combate. Uno, dos de Barrios. Un buen round. Sosa sin sacar a fondo las manos por ahora. Izquierda arriba del Tigrense. Muy bien. Ha tenido llegada y precisión. Excelente. El hijo de la hiena. Últimos diez. Cambio de golpes allí. Toca de izquierda Sosa. Se acabó el asalto inicial. Segundo round. Comenzó. Segundo asalto, relata Marcelo González por Dice Sports. Obviamente que esta categoría supergazo no solamente tuvo a Palma y Décima como campeones mundiales. No me voy a olvidar de las chicas. Marcela Acuña, Locomotora Libera, Jessica Marcos, Daniela Bermúdez y Sabrina Pérez. Bien. En acción al round dos. Buen combate. La iniciativa de Sosa. Barrios a la expectativa. Izquierda por izquierda. Llegó más firme el juninense. 12-0 con 8 tiene Andrés Sosa. Recordamos, hoy iba a disputar el título nacional de los 55-300, pero Franzolini se bajó. Buena izquierda de Barrios. Muy bueno. Es rápido Barrios para contestar. Y está preciso por ahora. Sabe a lo que vino. Y es clave ser preciso, Marcelo. Parejo. Buena la derecha al cuerpo de Sosa. Primer golpe a fondo. Parejo. Del imbatido de Junín. Dale, dale. Otra surda al cuerpo y el gancho a la cabeza. Esa distancia no le convenía a Barrios. Dale, dale. Le dije que Sosa tenía admiración y amistad con Lucas Matisse. Ese, bueno. El mismo corte de pelo también. Y el gancho sudo al cuerpo también. Es una marca. Genial. Que el pibe quiere emular de su ídolo. Lo volvió a meter a fondo. Llegó bien a la zona hepática. Y la maquinita comienza a funcionar de a poco. Barrios en la izquierda. Preciso ese jab. Claro. Muy bien. Se va emparejando el combate. Izquierda de Sosa. Excelente. Surda de Barrios. Muy bien. Otra izquierda más de Barrios. Y la izquierda al cuerpo. El hombre de Tigre. Ajá. Camina al ring. El hijo de la hiena. Toca otra guardia de surda. Ahí quedó fuera de foco. Hace bastante tiempo que no pelea Mauro Barrios. En febrero del 2020 fue su punto. Casi dos años. Se alejó del boxeo. Trabajó. Siempre trabajó para mantener a su hijo Giovanni. De dos años. Y hace cuatro meses está enfocadísimo en el gimnasio. Lo domina. Juventud de Tigre. Junto a Claudio Pachorra Moreno. La domina. Sosa fallando ampulosamente la derecha. Y es virtud de Barrios también. Ahí tocó bien de izquierda. De Junín. Un buen round. Aprieta la maquinita. Dos derechas abajo y arriba. De Mauro. También cabeza. Muy bien. Últimos segundos del capítulo número dos. Wow. Barrios y la derecha. Se leen. Combinada con la zurda. Se leen. Retrocede ahora el tigrense que vuelve a meter la zurda. Y la derecha boleada. Pero Sosa decidido a desbordar. Final de la vuelta. Sonríen ambos. Tercer round. Próximo viernes. Comenzó. El Fortín de Olava Ría. Boxeo femenino. Lorena Gutborde contra Adriana Maldonado. Lindo combate. Promovido por Carlos Gasparini. Tercera vuelta. Buena peca. Campeonato regional del Consejo Mundial de Boxeo. Pelea equilibrada en la óptica de Silvana Carcetti. Bien. Buen combate. Sosa y la izquierda abajo. Tiene dudas Sosa. Por momentos llega a destino bien. Porque es bueno. Porque lo respalda su talento. Castiga el cuerpo el juninense. Barrios intentó con la izquierda arriba. Buen paso atrás de Sosa. Muy bueno. La tarjeta de la gente coincidiendo con la de la ragazada. Muy bueno. Sur de arriba de Sosa. Cuya mejor victoria la obtuvo defendiendo el título sudamericano. Que aún porta aquella ante Cari, Cani y Mancilla. Fue por puntos en fallo dividido. Barrios fallando en ese arrebato. Cross de derecha. Cross de izquierda. Transitan este asalto más cautos. Excelente. Ambos. Izquierda abajo de Sosa. Derecha arriba de Barrios. Uno y uno. Domina el combate. La precaución a un lado. Cuando tiran, tiran con todo. Ahí buscó el cuerpo Sosa. Barrios castigando con gancho a la zona hepática. Muy bien. Y el jab de Zurda. que anticipó a la izquierda que anticipó Valde Sosa. Excelente. Presionando de a poco el invicto. Contesta Barrios con la izquierda. Ajá. Zurda y Zurda. Zurda y Zurda. Por lo menos entra con tres manos. Tres. Barrios y la derecha. A los 12 años se metió a un gimnasio Mauro Barrios. Obviamente siguiendo a su papá Rodrigo. Excelente. Y siempre supo que quería ser boxeador. Gancho de izquierda. Buena a la izquierda de Sosa. Trastabilló Mauro Barrios. Presiona ahora el campeón sudamericano. No es un buen negocio para Barrios. Prenderse ahí en el fuego contra fuego. Es guapo. Izquierda arriba de Sosa. Está viendo un buen golpe. Derecha fallida. Está encontrando precisión. El de Junín. Otra vez el choque de cabezas. Estaba bien planteada la pelea para Barrios en el primer asalto. Desde atrás esperándolo. Hacerlo fallar. Últimos 10 segundos. Excelente. Derecha al cuerpo de Sosa. Y Zurda abajo. La sintió. La izquierda abajo la sintió. Pero no hubo más tiempo. Cuarto round. Preciso. Comenzó. No va a aguantar decían en la esquina. ¿Aguantará o no Barrios? Cuarta vuelta Marcelo. Un buen cross. Así es. Cuarto episodio. Buena peca. En el centro de actividades Roberto de Vicenzo en Berazategui. Un buen boleado. Espacio construido en honor al vecino más ilustre que ha tenido esta ciudad. El enorme golfista. En el Olimpo de los mejores deportistas argentinos de todos los tiempos. Lindo escenario. Lindo escenario para esta pelea. Atrapante. Interesante. Barrios fallando con la izquierda. Sosa también. Muy bueno. Buscando el hígado. Ahí conecta el juninense. Muy bueno. Zaragoza los apercibe de lejos. Se ríen ambos. La acción continúa. Parejo. Héctor Andrés Sosa que conecta el cross de izquierda. Parejo. Es campeón sudamericano desde enero de 2020. Cuando le ganó. Qué bueno mano. Por puntos Ernesto Franzolini. El rival que. Así es. No pudo enfrentar hoy. Por una tendinitis, ¿no? Del pinamarense. Cross de izquierda. Tendinitis en el cuadricio derecho. Cross de izquierda. Bueno, suyo es. Excelente. Lo vi el jueves en la noche. Bien. Barrios con la izquierda. Buen puñetazo que se comía Sosa desguarnecido. Lo mide el combate. Y yendo al frente. Ahí lo intentó de nuevo Barrios, pero ha percibido por eso Sosa. Hizo la veña con el guante derecho. Claro. Muy bien. Buen gancho al cuerpo de Barrios. Me hizo acordar a la hiena noqueando a Llanos Nagui. En el hoy Crypto Coma Arena. Donde va a pelear Brian Castaño. Llegó Sosa con la zurda. Barrios con dos derechas. Toca de izquierda el Julinense. Va presionando. Busca el cuerpo. Camina Barrios. Retrocede. Derecha cruzada de Sosa. Parece más potente el campeón sudamericano. Sí, tienen otra factura los envíos de Sosa. Llega también a destino Barrios. Gancho de izquierda. Pero tiene una de más hasta el momento el campeón. El único nocao de Mauro Barrios fue en su debut. Ante Leonardo Baez en Córdoba, capital. Buen palo y palo. Llegó al cuerpo Sosa y la zurda arriba de Barrios. Buen pasaje de la pelea. Barrios recibe y responde Barrios. Andrés Sosa en el ataque. Otra vez ensaya el gancho de la zona blanda. Sí, sabe que llegó. Por eso está mejor protegido ahora Barrios con la derecha bien colocada. Toca Barrios en la media. Últimos 10 segundos del cuarto episodio. Busca Barrios con el boleado de derecha. No llega. Toca de izquierda el de Tigre. Campana. Quinto round. Comenzó. Bueno, 39 para Sosa, 37 para Barrios. Quinta vuelta. Marcelo González. Buen castigo abajo de Sosa inaugurando el asalto. Buena pecha. Otra vez insiste el de Junín. Con la izquierda y con la derecha luego. Ya vea, Mauro. Bien. Palo y palo. Golpe y golpe. Tiene muchísimos adeptos, Maurito Barrios. Le llegan los mensajes todos pendientes del desarrollo del boxeador de Tigre. Con Rincón de Milber en su corazón. Hoy radicado en San Fernando. Muy bueno. Maurito, viviendo solo. Muy bueno. Concentradísimo para esta pelea. Llegó bien Sosa con la izquierda, pero Barrios respondía. Sosa vuelve con la izquierda. Parejo. Le da más insistencia a la mano de apertura Sosa. Ahí falló. Con la subida. Pero no con esa segunda a la cabeza. Derecha al cuerpo. Llegó arriba Barrios. Se entusiasmó. Pachorre Moreno. Y todo el grupo de Tigre. Excelente. Sosa es fuerte. Sosa es fuerte. Sosa es fuerte. Castigó bien abajo. Con la derecha. Dale. 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 A desmedro de recibir algunas contras, Sosa se enfoca en la solidez de los golpes. Sí, no entiendo por qué Barrios cambió el plan. Claro. Antes estaba eludiendo los golpes y después respondía. Ahora avanza y ataca. Es que Barrios pasó de la escuela primaria a la universidad de un sopetón. Barrios está haciendo su primer combate de fondo contra un rival que ya conoce, que viene en racha y por eso mentalmente es una pelea fuerte por todas las emociones que contamos recién también. Excelente. Sosa abajo con la izquierda. Falla a la derecha el juninense. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Camina con parcimonia, pero hacia adelante el campeón sudamericano. Domina. Dos derechas. Cambio de golpe. Llegaron ambos. Bien Barrios con la derecha, pero Sosa de nuevo al cuerpo. Eso. Está haciendo un trabajo que puede dar beneficios si la pelea se hace vieja. Un buen round. Busca Sosa, toca Barrios. No abandona el centro del ring, el centro de la escena. Andrés, la maquinita Sosa. Se vuelve a castigar con izquierda. Arriba y abajo. Se cruza Barrios. Llegó Sosa con el gancho. Retrocede el de Tigre. Buen cross de izquierda de Sosa. Y la derecha que lo deja muy mal a Barrios. Hay cuenta cuando sonaba la campana. Está sentido Mauro Barrios. La cuenta debe seguir hasta 8. Luego el árbitro decidirá qué hacer. Último 10. Pero el round ya terminó. Y hay descansos. Sexto round. Ya finalizaba el asalto. 49-45. Fue anunciada la mano de Sosa. Igual la pegó. Atención. Va a definir. Quiere definir. Andrés Sosa. Veremos si se ha recuperado Mauro Barrios. En el minuto de descanso. Retrocede el de Tigre. Sosa con la derecha abajo. Sosa con la izquierda arriba. Está mal de nuevo. Mauro Barrios. Las piernas aflanadas. Derecha arriba de la maquinita. Quiere responder Barrios. Apelando a la guapesa ahora. Le llevan la sangre. Cross zurdo a la cabeza. Está sentido. La derecha. Aprieta la maquinita. Otra derecha más. Rincón neutral. Golpe ascendente. Es Sosa. Zurda en gancho. Se defiende Barrios. Y se aferra el cuerpo del oponente. Mucho corazón para Mauro Barrios. Valejo. Mira la esquina. Sosa apretando definitivamente el pedal. Para tratar de no lograr la victoria expeditiva. Y izquierda arriba. Rosó la mandíbula de Barrios. Que ahora está respirando por la boca. Agitado. Cross de izquierda. Y está haciendo un gran trabajo y desgaste Sosa también. Excelente. El rédito de los golpes al cuerpo. Ahí va Sosa. Le pegó a la cuerda. Pero luego insistió con la derecha al cuerpo y la pegó. Toca de izquierda de Barrios. Está perdiendo profundidad Barrios ahora. Abajo Andrés. Abajo. En la fortaleza. En el golpe. Derecha arriba de Sosa. Otra vez sentido Barrios. Está conmovido. Mauro Barrios y Sosa. A un tris de definir la pelea por knockout. Cuatro derrotas para Barrios. Ninguna por knockout. Derecha cruzada de Sosa. Izquierda a la cabeza. Otra derecha más. Zurda al cuerpo. Buena guardia. Todo llega. Ahí falló la derecha. El despunín. Barrios contesta con izquierda. Busca refugio en las cuerdas. Gancho. Cross de Sosa. Abscendente. Gancho de izquierda. Réplica Barrios con la zurda. Quedan amarrados. Separa Zaragoza. Gancho de derecha. Realmente lo que está soportando Barrios. Dignísima su presentación. Ayer le avisaron que peleaba de fondo. Salvando el festival prácticamente. Sí, agregándole condimento a la pelea de fondo. Que creo le faltaba a la original. Totalmente. Lo emotivo que marcaba, Marcelo. Ahí va Sosa. Falla la zurda. Muy bien. 16 segundos para un round a Siago de Barrios. Excelente. Ahí Cerro. Por muy poquito. La derecha de Sosa dibujó el aire. Derecha boleada. Champana. Barrios festeja el logro de haber llegado parado en un round tan complicado. Séptimo round. Este gran combate. Esperando. Bueno, gente de Tigre, ¿no? Obviamente. Atención a la gente de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. El crédito de esa ciudad. Monteros. Buen boleado. Le ganó por puntos en decisión mayoritaria a Carlos Olcese, el invicto de Lobos. Gran pelea. Linda pelea. Linda pelea. Le quiso arrancar la cabeza, desoyendo a Coggi con ese derechazo boleado Sosa a Barrios. Lo que aguanta Barrios le pone el cuerpo a la pelea. Buen cruce allí. Más sólido, el surdazo del juninense. Muy bueno. Claro, porque Barrios no está en modo supervivencia. Quiere meter sus manos. Se aferra a su guapesa, primero para soportar, luego para tratar de dar vuelta a la tortilla. Esa es su principal cualidad. Parejo. Es inevitable, Silvana, por más que Barrios, Mauro, se quiera separar de la figura de su padre, trazar esas líneas paralelas. Totalmente. Cross derecha. Pelea muy parecido, camina muy parecido. Y hasta ese momento en el cual estuvo sentido, a mí cuanto menos me hizo recordar aquella noche de Miami en agosto de 2003. Domina, compadre. Sosita enfocado en definir. Ahí falló la derecha. Claro. Barrios bailotea. Muy bien. ¿Cómo se recuperó de la vuelta anterior? Excelente. Realmente estuvo conmocionado en dos oportunidades. No pisaba bien. Cross de izquierda de Sosa. Ajá. Otra zurda, esta vez recta. El púgil de Junín. Buena guardia. El del popular barrio Villa Belgrano. Allí Sosa arrancó como jugador de fútbol. Buen ramo. Por eso algunos cuando empezó a boxear lo llamaban Villita. Por Villa del Grano. Fanatismo absoluto. Izquierda. Izquierda al cuerpo. Cabeza de barrio. Se queja Sosa. Izquierda. El campeón sudamericano. Bien pensado este asalto para Barrios para recuperarse. Caminó. La mayoría. Metió una buena derecha recién, eh. El de Tigre. Pero carece de la profundidad que tiene el golpeo de Sosa que vuelve a lastimar con el gancho abajo. Izquierda arriba. Palo y palo ahí con izquierdas. Sosa y la derecha. Toca Barrios. Pega Sosa con la mano diestra al cuerpo. Últimos segundos. Gancho a la zona blanda. Lo que aguanta Barrios nos da cuenta de una buena preparación de la mano de Darío Gebel. Octavo round. Comenzó. Y esperada. 69-62. Bueno. Barrios está llegando al límite de los asaltos que disputó en su carrera. Sí. Porque con Junior Cruzat perdió decisión 8. Y ahora estamos en un round 8. Un buen boleado. Sosa ha sido de los últimos boxeadores que ha peleado a 12. Aquella obtención del sudamericano ante Franzolini fue a esa distancia. Dos peleas en el 20-21. Con Franzolini fue en el 20-20 la única. Castiga Sosa. Busca a Barrios. Se le pega. Lo traba. Zaragoza. Barrios está mentalmente en pelea. No está ido ni por casualidad. Está siendo dominado. Pero quiere meter sus manos. Como es izquierda que lleva en gancho. Se quiere sentir parte. Es parte. Y ahí castiga con la derecha. Parejo. Buscó el hígado de nuevo Sosa. Mueve el torso Barrios. Se mete en el infighting. Quiere cambiar golpes. Qué bueno mano. Ahora perdido por perdido va a buscar la pelea. Justamente ilustrando lo que mencionaba Silvana. De ninguna manera ha perdido el tren del combate Barrios. Más allá que a los puntos. Excelente. Parezca inalcanzable. Genial. Toque de izquierda de Sosa. Que bailotea. Lo espera en el centro del ring. Asume de nuevo la iniciativa. Buena zurda arriba. De Andrés Sosa. Gancho de izquierda. Claro. Ya absurdo de Barrios. Muy bien. Derecha boleada. El púgil de Tigre. Excelente. Gancho al cuerpo de Sosa. Cross a la cabeza. Es mucho más sólido. El tenor de los golpes de Sosa. Ahí toca bien de izquierda. Responde Barrios. Buena guardia. Aprueban los movimientos. Las contras de Barrios en la esquina. Ha estado a la altura. Maurito Barrios. Excelente. Va a apertar. Sosa también ha tirado menos en este asalto. Gancho de izquierda. Pero castigó bien el cuerpo Sosa. Gancho de derecha. Y Barrios sigue de pie. Chaveando. Lo domina. Queda en el camino a la izquierda de Maurito. Bajaron la intensidad ahora. Está viendo un buen combate. Zurda de Sosa. Un buen round. Camina hacia adelante el de Junín. Alentándolo Martín Coy y también Nicolás de León. El ex campeón argentino ligero. Guau. Compañero de equipo y de ciudad de León. Buena zurda del juninense. Llegaron los dos pero fue más fuerte la de Sosa que combinó abajo. Y en pleno ataque. Los sorprendió la campana. A Andrés Sosa. Noveno, Raú. Abrazo también para Eva Gatica. ¿Cómo hizo? Están todas las damas del boxeo pendientes a este combate. Se olvidaron el bucal de Sosa. Ahora sí, que corre el reloj. Noveno asalto. Últimos seis minutos. Buen boleado. ¿Quién diría? Barrios haciendo la pelea más larga de su carrera. Buen combate. Alguna vez Barrios se enfrentó a un boxeador que luego fue campeón como Federico Pedraza. Perdiendo decisión unánime en la nube. Sosa apretando ahora. Llegó con la derecha. La barrita de Sosa comienza a batir palmas y a gritar en su favor. Vaya a la izquierda Barrios. Ya había respeto mutuo, Ragaza. Pero Barrios logró que Sosa lo respete en pelea. Y en estos asaltos en los cuales supuestamente la experiencia del juninense debiera desequilibrar definitivamente. Qué buena mano. Bueno, es un mérito del pibe de Tigre. Y esta pelea será un punto de inflexión para su carrera seguramente. Cross de derecha. Más allá de que el fallo lo dé ganador a Sosa. Excelente. Creo que el gran ganador será Barrios esta noche. Gancho de izquierda de Barrios. Contesta Sosa con la zurda abajo. Buena izquierda arriba de Mauro. Anticipo de Sosa ahora. Claro. Muy bien. Busca Sosa. Falla a la derecha. Buen movimiento de Barrios con la cintura. Y ataque ahora del de Tigre. Gancho al cuerpo. Contesta Sosa. Con la misma receta. Ascendente del campeón sudamericano. Bueno, la zurda que falla también. Un minuto le queda el asalto. Buen zurdazo. Sin descollar Sosa en este cierre. Excelente aperta. Un golpe al cuerpo de Sosa. Golpe a la cabeza de Barrios. Y choque de testas. Hubo mucho choque de cabeza, pero por la enjundia, no por mala intención. Es sólido el llaveo de Sosa cuando saque, cuando tira ese golpe de apertura. Bailotea Barrios. Muy bien preparado. Gancho al cuerpo de Sosa. Un buen round. Parecía que lo iba a cocinar al cuerpo, pero sin embargo, el Pugil de Rincón de Milber sigue allí. Eñesto. Boxeando. Se va la vuelta. Gancho zurdo de Mauro Barrios. Derecha arriba de Barrios. Falla Sosa. Se acaba el round 9. Campana. Último descanso. Décimo round. De igual a igual. Comenzó. Maricano Superpluma. Última vuelta. Últimos tres minutos. Relata Gabelani. Un buen trozo. Marcelo González. Abrazo de acción. Buena pezca. De una pelea cargada de emoción. Un buen boleador. Por lo que ofreció adentro y por lo que traía de afuera. Barrios con la derecha inaugurando el asalto final. Buen combate. Sosa tiene la pelea ganada por puntos. Vamos a ver si quiere meterle la frutilla al postre. O quedarse con la seguridad. Cuando Barrios llega con la derecha. Ahí a la lona. A la lona Andrés Sosa. Fue una derecha en contra. Mal parado. Andrés Sosa. Y ahí cuenta. Muy bueno. Es la historia de Rocky Balboa. Pero personificada en Mauro Barrios. Y va a buscar con derecha, con izquierda. Sosa contesta. Llega Barrios. Llega Sosa. Izquierda arriba del de Tigre. Gancho de derecha. Hay desborde de Barrios. Qué buena mano. Increíble lo que está pasando aquí. Sosa desde las cuerdas con la izquierda. Es un vendaval ahora Barrios. Demostrando que no se conforma con durar la distancia. Quiere ganar. Impresionante lo que está pasando. Le cae de todo a Sosa. Que se quiera hacer respetar. Y quedan trabados. Domino el combate. Lo que es la gente que vino de Tigre. Yo estoy prácticamente al borde de las lágrimas emocionada, Marcelo. Derecha de Sosa. Lo frenó a Barrios ahora. Muy bien. Busca a Maurito. Vaya, al derechazo. Seguro. Hay gesto de preocupación en la esquina de Sosa. Y en el mismo boxeador de Junín. La presión de Barrios. Se para Zaragoza. Le va a quedar un minuto la pelea. Buena guardia. Dígame si no vio Rocky 1. Dígame si no proyectó Barrios Freitas. Dígame si los recuerdos no lo atraviesan. Allí usted en su casa. La guapesa de Mauro Barrios. A prueba de balas. Y a prueba de esos ganchos de izquierda de Sosa que volvieron a llegar. Pero Barrios está determinado a dejar la mejor imagen posible. Y a dar el batacazo. A dar un sonoro golpe en la mesa del boxeo argentino. Sosa con la izquierda. Sosa y el gancho al cuerpo. Trastavilla Barrios. Dobla la rodilla. Está sentido ahora el de Tigre. Increíble. Ha pasado de todo. La moneda ha caído. De un lado y del otro. Barrios abajo. Sosa arriba. Últimos segundos. Palo y palo. Palo y palo. Garra del ring en el último round. Ataca Barrios. Se defiende Sosa. Campana, campana, campana. Aplausos de pie. Por la emotividad. Por la adrenalina. Por todos los condimentos que tuvo el puchero de esta pelea. Barrios Sosa. En una pelea que quedará por mucho tiempo en el recuerdo. Silvana. Guau. Estoy fascinada. Estoy impactada. Realmente a esta pelea le faltan dos asaltos. Le agrego ese plus por haber sido dominador absoluto en el último asalto. Lo mejor del combate. Repasamos. Primera vuelta. El boxeador de Tigre que entendía que en esa respuesta encontraba destino aquí. Quinto asalto. Y ese cruzado. La bomba de mano derecha. Iba a conocer la primera cuenta de protección. Ahí está. Zaragoza. Y de milagro. Con la campana. Llegaba al descanso. En el sexto la pasó mal. Creo que la pasó peor que en el round anterior. Repasamos. Esta es la imagen del Quinto Horá. Y aquí está lo que les decía. El capítulo número 6. En donde en dos oportunidades casi visita el tapiz. 7 y 8. Barazosa. Y el crecimiento de Barrios. El amor. El corazón que le puso la pelea. Fue impactante. Por eso la gente lo aplaudía de esta forma. Y por eso él lo festejó más allá de cualquier resultado en las tarjetas. Mal parado. Con exceso de confianza. Ahí se iba la lona. Sosa y recibía la cuenta de protección. Y con todo. Emocionante el relato de Marcelo González. Ahora sí. Fallo del combate. Tarjeta del señor Jorge Basile. 97 a 91. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. 96 a 92. Tarjeta del doctor Jorge Corini. 97 a 91. En decisión unánime es ganador por puntos. Y se consagra campeón latino plata super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. La maquinita. Héctor Andrés Sosa. Sosa se queda con el cinturón y con la victoria. Pero quiero que los dos alcen las manos en señal de triunfo. Aquí ganaron los dos.